El director colombiano Efraín Bahamón se estrena en el mundo del largometraje con la película Dos mujeres y una vaca, una cinta que según el cineasta cae muy bien para el postconflicto colombiano. Dos mujeres y una vaca es una historia de dos mujeres analfabetas que reciben una carta y deben encontrar a alguien para que se las lea. Inician un viaje hacia el pueblo más cercano para encontrarse con una situación dramática que les va a cambiar completamente sus vidas. Pues el escenario de guerra está, está el paisaje, están los paramilitares, está la guerrilla, está el ejército, pero sobresalen los personajes de las dos mujeres y la vaca tratando de entender por qué les ha tocado vivir esta situación. Por la mente de Efraín siempre han rondado dos preguntas. ¿De dónde viene la violencia y por qué los colombianos somos tan violentos? Hemos crecido con un nivel de agresión, de agresividad, vivimos un poco resentidos, vivimos echándole la culpa al otro siempre, no entendiendo las razones de los demás. Hay demasiada violencia que tenemos que expiar, sacar de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestro espíritu para poder reconciliarnos verdaderamente. Efraín vuelca en esta película parte de sus intereses personales. Acá representa la familia, la maternidad, la amistad y el arraigo a la tierra, temas que le apasionan. Ahora le juro que cuando lleguemos al pueblo la voy a vender por libras en el mercado. Usted sabe que no estoy jugando, hablo en serio, no me provoque. Vamos. Yo creo que la gente se va a encontrar con una historia tierna, con una historia dulce, con un drama entretenido, con algunas escenas de acción, pero muy profunda en la reflexión sobre cómo podemos encontrar el perdón entre nosotros. Dios, Dios, el cielo. Dios, el cielo.